Bienvenidos al maravilloso mundo de la magia y de la hipnosis. Hoy, Club Español de Venado Tuerto presenta a Faxman el Fantástico. Mi nombre es Candelaria. ¿Y el sushi? Faxman, el Fantástico. ¡Sube! ¡Sube! ¡Vuela! ¡Vuela! Y extrañar, claro. Claro que extrañar. Pero, ¿te pasa qué? Eso, amigo, ¿te dije? Andá a calar. ¿Te gustaría volver, no? No se puede. Amén. ¡Fue! Amén. ¡Fue! Amén. Gracias por ver el video